partida en carrera los participantes retrasa Medio Oriente queda en el último lugar Grandanzi y Pigma León vienen a luchar el primer puesto en el tercero está corriendo por la parte interior de la pista el caballo de Wink Anger luego se está movilizando hermano Goza enseguida está corriendo por la parte interior de la pista blanco uno seguidamente a Lenel dejaron a Medio Oriente en el último lugar Grandanzi señala el camino Grandanzi adelante coloca ventaja de un cuerpo sobre Pigma León que corre en el segundo hermano Goza corre a cuatro cuerpos en el tercero cuando registran 23.3 para los primeros 400 metros está dominando el caballo Grandanzi en el segundo Pigma León hermano Goza la expectativa en el tercero hacia el cuarto está atacando por la parte central de la pista Hachico seguidamente se moviliza Medio Oriente por fuera cuando pierde la última curva entra en la recta final está dominando la competencia el caballo Pigma León hermano Goza tercia en la lucha por la parte central de la pista pero Pigma León toma ventaja de dos cuerpos en el primer lugar hermano Goza en el segundo Hachico en el tercero Pigma León adelante el caballo hermano Goza la carga por fuera pero Pigma León está al frente Pigma León domina insiste hermano Goza por fuera domina Pigma León a la carga hermano Goza el caballo Pigma León por dentro con hermano Goza luego Medio Oriente seguidamente está llegando a Lenel con Grandanzi el código 2290 enviando las etiquetas marcas para toda la información escondido los ejemplares de buen dividendo la jugada de los jinetes garantizada